Oye, Corillo de Puerto Rico, yo sé que está todo el mundo cliqueando aquí bien ansioso para ver nuestra reacción a uno de los videos más cabrones que ha hecho Bad Bunny, no me esperaba ese final, una de mis canciones favoritas del disco, y vamos a reaccionar a ese video, lo vamos a ver, si tú quieres ver el video completo sin interrupciones, pues yo creo que lo más práctico es tú mismo, pan, 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 Bad Bunny, ¿verdad? Escribe Bad Bunny en YouTube, pan, 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 titi me preguntó, pan, 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 enter, pam, y lo ves, tú solito, sin interrupciones, normal, ahora bien, Corillo que vino aquí a reaccionar y a disfrutarse todita la pausa, les tengo una noticia, específicamente al Corillo de PR, voy a estar en el día de mañana, sábado, ¿verdad? Mañana es sábado, mañana, y a rayos, mira para allá, voy a estar en Plaza Centro a las 2 de la tarde y en Plaza del Sol a las 5, específicamente en las tiendas FRD Imports, en estas tiendas voy a estar visitando, No solamente yo voy a estar con Idelectrox, va a estar Mister Calle, vamos a estar jangueando, vamos a estar grabando contenido allí en FRD Imports, ven y comparte con nosotros Obviamente ustedes que están viendo aquí el anuncio atrás, saben ya lo que venden en FRD Imports, plantas eléctricas, bicicletas, motoras, gocares, canams, piscinas, etcétera, etcétera, visítanos mañana y participa del super sorteo del día de los padres, no tienes que ser padre para participar, señores, Nos vemos mañana en Plaza Centro a las 2 de la tarde y en la tienda de FRD Imports en Plaza del Sol a las 5, síguelo en redes a través de FRD Imports, también quiero darle gracias a Stress Not, un producto que by the way con los mal ratos que hemos pasado en estos días, a mala hora yo no viajé con un Stress Not, Porque vamos a estar, no en este contenido, pero vamos a estar diciendo las vicisitudes que se vivieron en nuestro último viaje a Argentina, que hubiese sido mucho más light si no hubiese sido por Stress Not. By the way, esto no es culpa de nadie, no estoy echando culpa, fue las circunstancias que el universo arrojó encima de nosotros, fueron un poquito estresantes. Gracias a Dios que existe Stress Not. Entra ahora a stressnot.net y compra el producto y síguelo en redes a través de Stress Not Official, Stress Not Official. Ok, hoy me acompaña Elendo, un aplausito a Elendo. Yes, 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 estamos aquí, estamos aquí en el A hoy. Tú sabes por qué, ajá, él dice en el A porque aquí también grabamos el programa hablando sin saber en el canal de Gallimbo Studios, suscríbanse al canal de Gallimbo Studios. Ok, ¿por qué? ¿Qué puñetas hace Jan Elendo aquí? Yo voy a compartir con ustedes una imagen. Producción, ¿puedes postear esto, por favor? Esto fue nosotros jangueando en Miami, nosotros jangueando en Miami. Normal, normal. Estamos jangueando ahí con Bad Bunny. ¿En qué año fue esto, Elendo? Esto es circa 2015, 2016. No, no, o 16, 17. 15, no, 15, no. No, no, es 16, 17. Yo creo que no llega a 18. Imagínate si esto fue hace tiempo que Bad Bunny se estaba quedando en el mismo hotel que nosotros. Que me acuerdo que tú también dijiste, papi, estamos en el mismo hotel que Bad Bunny. Y para ese momento él estaba empezando a despegar, pero ya se pronosticaba, como que ya nosotros sabemos que era el número uno. Como que ya era el tipo en ese momento. Él era el tipo, yo creo. Vamos a ver, ¿tú crees que para ese momento ya había salido Tú no vivías así? ¿O fue esto? Sí, 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 sí. ¿Cuándo salió Tú no vivías así? O sea, ya le estaba encendido. Me acuerdo que esa fue la conversación diciendo como que, mira, este tipo está bien encendido. Este no es el mismo hotel que a la Zabatra. Ay, oye, tú no vivías así. Ya tienes, yo no había mangado esto, superó el billón de views. Diablo. 1.25 billones de views. Ahí obviamente hay un fucking ad normal. Y sabes que todavía es una de mis canciones favoritas de Bad Bunny. De verdad, que todavía es tu top five. Con todo el regatán de canciones que ha hecho después de eso todavía. Y Caro. Caro y estas son dos canciones que es como que, ok, vamos a poner esta canción. Estos son temazos. Ya, a mí hay una de Estamos Bien Pa' Mí. Esa pueden pasar mil canciones y yo la pongo ahí top five, top three. Tú sabes qué, yo me acuerdo estar pocos días después del lanzamiento de Estamos Bien con Idel en Orlando, en Tampa, en alguna ciudad esta que tiene parque y nosotros tirándonos por montañas rusas y Idel cantando ¡Estamos bien! Sin callarse la boca. Normal. Normal. Y de electro en la casa. Pues me acordé de ese día, eso fue en un, creo que esto fue en un hotel A-Loft. Sí, era un poquito más reciente. Era cerca del aeropuerto de Miami, era como más para esa área del aeropuerto, que no era un hotel malo, era un hotel chévere. Un hotel de menos de 200 pesos la noche. Por exacto, como que nosotros nos quedamos como que, o sea, me acuerdo de eso, como que va, y está súper a fuego, él rápido como que saludó, bomba, el corillo, super a fuego. Pero, que dijimos, eso mismo también dijimos, como que él pudo haberse dado el papeloncito de pichar y darse el guille y no, fue en un fuego, bien normal. Súper cool. Ajá, pues hoy, al momento de grabar esto, creo que antes de ayer salió el video de Titi y me pregunto, y a mí me consta que ese video se grabó el día después del lanzamiento del disco, y la motivación de hacerlo de esa manera es que, y no sé si él me lo dijo en privado, digo, tampoco es que yo hablo mucho en privado con él, pero quizás fue parte de la poca conversación que tuvimos cuando vino aquí en la entrevista, o quizás lo hablamos en la entrevista, que él dijo, lo pudimos haber hecho antes, pero mantener la secretividad de la canción, es como un peo, yo quería hacer algo en la calle, en Nueva York, poder poner la música, blastearla, que quizás alguien se la sepa, pues precisamente por eso fue que lo hicieron el día después. Me acuerdo que se fue a virar un video de él cantando, ¿cómo es que se llama el enano dominicano? Pío, Pío, Pío. Pío la distingancia, algo así. Pío, algo, yo me sé el Pío porque a lo último me dio, bueno, Pío, que es el chiquito que todo el mundo se cree que es un nene, es un viejo ya. Tiene 66 años. Ese tipo estuvo en la guerra de Vietnam. Chacho, tiene más años que Matusalén y todavía... Ese tipo es un señor, es un señor, es abuelo. Señor, compuértese, deja estar perreando, ya usted está viejo para eso. Caballero, compuértese bien. Pues nada, vamos a... ¿Viste el video ya? Lo vi, lo vi, lo vi. Que overall, ¿qué te pareció? Está bien, o sea, él tiene videos más cabrones, o sea, si nos ponemos... Pero estuvo cool y que a pesar de que la canción no es muy guachatosa o merenguía, que él puso como que el dominicano de Nueva York, como que trajo esa vibra en la bodega, el corillito en la calle, ¿me entiendes? Que hay una parte que está súper gufiada, que yo dije, yo tengo que ir para esa barbería, que él está recortándose y hay una tipa al lado con el culo por fuera, veleándose y yo digo, eso está... Tú sabes lo que yo pensé, y yo lo hablé con Carlitos, yo dije, vamos a ser honestos, el presupuesto que tiene Rima, o Bad Bunny, o cualquier producción que tenga que ver con Bad Bunny, es un presupuesto que tú puedes tener a 20 bailarinas ahí. ¿Cómo? Hay una, pero qué bien ubicada está. ¿En dónde es? Ahí. Para que se vea ahí. Para que se vea el 4K. Vamos a ver esto. Ok, ok, ya arrancando. Este... Ahí se ve una cruz, ahí. Eso es una señal. Eso es una teche. Ahí hay una cruz. Diablo, vamos a llevarte para hablando sin saber. Una cruz. Los edificios clásicos de Nueva York. Como el project, ¿verdad? Es solo un barrio, es el proyecto. Qué lindo está ese nene de Titi. Mira qué grande tú estás. Tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas novias tú tienes? Titi, yo tengo como tres novias en la escuela. ¿Cómo es? Mira, a ver. Que te doy un chancletazo. Ok, yo fíjate, ahora me acabo de dar cuenta, no es al nene a quien la tía le dice eso, yo creo que a la nena. Oh, guau. Porque la nena como que entra. Yo estoy asumiendo que... No lo había cachado, pero fíjate bien. ¿Verdad? ¿Cuántas novias tú tienes? Titi, Titi, yo tengo como tres novias en la escuela. No, pero dice novia. No dice novio. No, porque mira el nene ahí, en la esquinita de... Cabrón, mira, mira, mira bien, mira bien, mira bien. Qué lindo está ese nene de Titi. Mira qué grande tú estás. Tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas novias tú tienes? Titi, yo tengo como tres novias en la escuela. ¿Cómo es? Y le está hablando la nena. Ah, ya entiendo. Yo te doy un chancletazo. Ah, pro crítica social de Bad Bunny. Ajá, se fue. Qué mierda. Es que él sabe lo que hace. Él sabe cómo tocar esos botoncitos ahí. Porque en verdad sí, que la nena ni le preguntaron. Ella salió de a preguntar. Ah, yo tengo... No, la pregunta no es para ti, es para el nene. Y la nena como que, que nene ni nene. Si yo soy la que tiene tres novios, ¿qué pasó? Ay, bien, que esa es la nueva era. Ay, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Ay, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. En verdad, cabrón, yo sé lo que la gente va a decir. Yo sé que yo soy un fucking mamón. Pero es que tú lo ves hasta bajándose del taxi. Se ve cabrón. Calla. Se ve cabrón. Pero qué, qué, qué. Cabrón, yo he actuado. Ajá. Cabrón, a mí me han dicho, ok, chente, te vamos a grabar. Tienes que caminar de ahí hasta allí. Ajá. Y yo he tratado de caminar. Y te sientes bien robotiquito. No me siento, yo me siento así. Pero no me veo así. Me veo bien. No estoy suelto. No estoy, no me puedo soltar. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a toda con VIP. Con VIP. Ey. Saluden a Titi. Vamos a tirarle un selfie. Say cheese. Que sonríen las que ya les metí. En un VIP. Un VIP. Ey. Saluden a Titi. Vamos a tirarle un selfie. Say cheese. Que sonríen las que ya se olvidaron de mí. A él le gusta ese flow de bodega. Porque te acuerdas que él hizo el video con Yejo y PJ. Que fue también a un supermercado. Ajá. Como que ya él le tiene esa vueltita a mangá. Ajá. Cada vez que como que, o sea, se va como que low key. Para hacerse ver como que una persona normal. Que by the way, yo le he dicho esto anteriormente. Yo que fui bagger hace 20 años. Me atrevo a competir con el pan en una competencia de baguismo. Uy, yo voy a ti, chente. Y le ganó, pero fácil, a Bad Bunny. Porque yo era el mejor bagger que yo he visto en mi vida. Fui yo. Sí. Los cereales con los cereales. El huevo. Yo cogí el huevo, ponía el pan encima para proteger las ambas cosas delicadas. Iba encima de todo. Propinita. Los refrescos juntos. Y propinita. ¿Te hacía par de pedidas? Me acuerdo, un domingo me hice 80 dólares. Ah, coño. Fue lo que más me hice. Para aquella época 80 eran 80 dólares. Cabrón, yo creo que todavía un bagger hacerse 80 dólares en un día está, cabrón. El otro día, en el supermercado frente a casa, me ayudaron con tres bolsitas. Yo di cinco pesos y yo me sentí, cabrón, soy Donald Trump, mamabicho. Ajá. Cómprate la cerveza de hoy. Ahí resolviste. Ajá. Te ganaste un punto con Dios. Eh, sí, no había pensado en ese colmadito del video de, ¿cómo se llamaba ese video? El de P. Si quieres ver ya, entonces vámonos de aquí, que es una canción de Dalmatá, pero no me acuerdo del coro. Olvídate de él, que esta noche estoy baja. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Esa, esa. Pues eso fue un colmadito de aquí y ahora está en una bodega. Una bodega. Una bodega con los domingos, los Nueva York, con los tígeres. Ese fue el viaje que él se fue, tú sabes. Estoy en la comunidad. La comunidad. Y ahora estoy en la barbería de la comunidad. Mira para allá, mira para allá. Ok. 64 pulgadas. Anda para el carajo, cabrón. Ok, aquí voy. Esta, cuando yo escuché esta canción de la primera vez dije, esta canción es diferente. Porque, cabrón, tú sabes más de rapear, tú rapeas, tú has grabado música. Corrígeme si estoy equivocado que el flow raperil de este tema es old school. Oye, 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 oye. Me gusta mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía. Mi primera novia. Sí. Mi primer amor. Se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Yo. No sé, desconozco las reglas del dembow. ¿Esto es un dembow? Sí, yo diría que sí, disfrazado, porque él hace como mezcla. Es un poco más lento que un dembow. Y la batería es más relax. La batería del dembow es como que suena bien poderoso. Este es como que tiene unos géneros más, no sé. Yo lo siento a él rapeando. Y en verdad hice la misma observación para el tema del alfa y Farina. Que este hijo de puta, el culo bendecido, algo así. Bendecido se llama el tema, no sé. Y ella rapea bien relax en ese tema. Si yo trato de rapear sobre un dembow, estaría yo tratando de mantenerme. Es que hay unos tigres que en el dembow no paran. El alfa puede. O sea, ellos, que era como, volvemos a lo mismo, el dembow es como el reggaetón old school. Cuando empezaron los de aquí, es así. Esa era, a ese VPN. Yankee cantaba así. Pues en esta canción, que el rapea así como medio old school, creo yo, por no sé los códigos de ustedes, los expertos en los comen. Pero se siente relax. Amarilla, talía. A mí me queda cabrón. Déjame darle, en verdad la pana está apoteósica, cabrón. Se ve bien altota, cabrón. Bella, preciosa, perfecta. Eso es carne, el tron de la carne llegó. Tú, lo cabrón. ¿Viste a Tito? ¿Eso era Tito? No. El boceador con el campeonato, así que salió rapidito. Tú dijiste que había una modelo, pero ya he visto. Hay más de una ahí. Y yo pregunto, yo no sé cómo corre esa vuelta. Eso es, tígeres, estamos haciendo esto, vengan para acá. O cada uno de esos está pago como un doble. Yo me atrevo a adivinar con bastante seguridad que está todo el mundo ahí pago. Está todo el mundo pago. Sí, para que después nadie hable de mierda. Es para protegerte de hablar mierda, cabrón. Ajá, exacto. Porque en realidad yo saldría gratis, cabrón. Y mucha gente saldría gratis fácil. Pero también si tú, si tú les pagas a la gente, puedes pedirle los celulares. Estoy adivinando yo, pero puedes como que exigir. Controlar, sí, controlar más porque tú empleado, tú estás pagando. O sea, tú eres mi empleado. Necesito que hagas esto, que hagas esto aquí. Digo, no estoy hablando de las modelos. Estoy hablando más como que el Corillo. Sí, a las modelos nadie las puede controlar. ¿Por qué tú dices no estoy hablando de las modelos? Yo creo que las modelos estoy seguro que sí le pagan. Pero estoy diciendo como que los otros, el Corillito al lado, que si serán panas de él o también le pagan. Porque se ve, lo que hicieron bien bueno es que se ve bien, bien. El jangueo. Ajá, lo hicieron brutal. Como que parece que se encontraron panas de gente ahí. Específicamente el jangueo en la calle. Tiene ese vibe. Exacto. Y tiene tanto ese vibe que cuando ese video se fue viral el día después del lanzamiento, yo pensé que fue grabado guerrilla. ¿Cómo que guerrilla? Yo pensé que fue como que, cabrón, Babboni se fue para una calle random en Nueva York, pero después hice mis debidas investigaciones y creo que cerraron una calle. Pero lo hicieron súper bien porque parece eso mismo. O sea, el vibe que le quisieron dar lo ejecutó a perfección. Imagínate que creemos que estos santos estaban ahí de gratis. Exacto. Es decir que se fue Flowdenbow. Ajá. Que es dejar una palabra completa. Por eso es súper bueno para bailar. Cabrón. O sea, mira, 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 se parece a mí. ¡Diablo, cabrón! Se parece a mí en los paris de mi hermana que tenían 15 años y yo con 12 años pejeando. Haciendo que pejeando. Y mira de la cara este. Este aquí en la esquina está. ¿Qué? Diablo, pero Pío lo está dando todo ahí. Está bien entregado, cabrón. Está enganchado. Diablo, papi, pasando la cabrón. Pero ven acá, muchachos. ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la puedo llevar a la toa. Un VIP, un VIP. Saluden a Titi. Vamos a tirar un selfie. Pero ven acá, muchachos. Yo creo que ya identifique la modelo que estaba entre la albería la vi de frente. Me la puedo llevar a la toa. No es esta, no, no, no es esta. No, es que tiene pelo como rubio, como rubio. ¿Qué tú dices, Carlito? Estoy disparateando. No, no, no la he visto. Yo creo que... O sea, ella está solamente en la albería. No, yo creo que tiene que estar ahí. Lo que pasa es que la cambiaron, cobrito. ¿Qué cojones? Esto se convirtió en... Encuentra la modelo de la albería. Mira, yo creo que era la de Naranjado. ¿La de Naranjado? No parece, porque es como rubia. Estoy buscando la de Naranjado. Esa era la izquierda. ¿Era la ahí? Esa, esa. Bueno, hay tres. Puede ser cualquiera de esas tres. ¿La del medio o no, eh? No, pero puede ser la de la derecha o la de la izquierda. Sí, sí. Mira para allá. Ve, se siente como algo real. Es que la gente... No importa que tú les digas. Mira, está todo el mundo tranquilo. Este mamabicho es una superestrella, cabrón. Entró este mamabicho aquí. Anda para el carajo. ¿Me puedo pedir fotos? Y es que tiene, mano... La manera que él lo navega y lo maneja. Está brutal porque, como sabemos, es la estrella ahora mismo número uno. Pero todo el tiempo, el mercadeo de él, ¿me entiendes? Como él se representa es tratar de ser un tipo normal. Por eso es que coge esas vueltas y las hace súper bien. Como que parece un jangueo normal, un tipo relax. No está como que usualmente los raperos o estos artistas se ven poseer. ¿Entiendes? Se ven como que por encima de la gente. Él se mete como que, ok, yo soy de aquí de la bodega, estamos janguando en la calle, normal. Es como que él es un wannabe normal. Exacto. Cabrón, tú lo que eres es un fucking poser. Oh, diablo, soy normal. Ajá, exacto. Cabrón, tú eres un wannabe. Lo tiene mangado en la jodienda porque uno se lo cree en la pendejada, ¿entiendes? O sea, lo tiene mangado. Yo pienso que ese es lo más duro que él hace. El normal. Oye, muchachos, el diablo azaroso, suéltese en mi vivir que tú tienes en la calle, búscate una mujer seria pa' ti. Esos secuestradores son bien buenas. Bien delicados. Son bien buena gente. No la hagas daño a vos ni cabrón, que mañana tiene entrevista con Chente. Eso era. Oye, muchachos, el diablo azaroso, suéltese en mi vivir que tú tienes en la calle, búscate una mujer seria pa' ti. Y que yo el diablo, coño. Yo quisiera enamorar más. ¿Esto es otra canción? Esto es otra canción. ¿En el disco es así? No, es así. ¿Verdad? Esta canción es así. O sea, que es otra canción, pero termina. O sea, yo le mangué la vuelta que va con esta, pero quería saber si en el disco, disco, es así también. Es así y yo no me había dado cuenta lo diferente que es hasta que vi el video y el video pues toma un giro inesperado. Pero, by the way, en este disco a él le dio por, en los videos musicales, cambiarse de ropa dentro de un carro. Porque en Moscú se cambia en el carro. Sí, mi observador, ya. By the way, ¿qué tú hubieras hecho si a ti te ponen una funda en la cabeza? ¿Tú hubieras, por lo menos, tirar cuatro puñones que sea? ¿O tú hubieras hecho, pensando ya acá, porque me puse sus zapatos, como que, ¿qué tú harías si te...? Yo trataría de, a través de palabras, convencer a los tipos que cometieron un error. Te voy a ponerle peso, te voy a ponerle peso, por favor, no me hagas daño. Yo soy a fuego, cabrones. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Pero háblenme, háblenme. ¿Qué tú quieres, caballito? Cabrón, háblenme. Vamos a hablar, vamos a hablar. ¿Qué es lo que ustedes quieren, cabrón? ¿Quieren salir en un podcast? Habla, claro, yo te entrevisto. No, no, no. Podemos... Cabrón, yo me olvidé, yo no he visto la cara de ustedes, yo no sé en dónde estamos, pero dejamos la cuenta abierta en el restaurante. No sé, cabrón. Trataría de... No tiraría puños, porque, cabrón, no hay una manera real de salirte con la tuya a través de puños. Sí, sí. No, ahí los vas a molestar más, pero qué sé yo, yo quizá hubiera tratado de quitarmela, sacármela. Como que quitarmela, aunque sea a fuerzas, un poquitito, caballito. ¿Tú tratarías de luchar? Por lo menos, hasta que me de un burronazo que lo vea muy en serio. ¡Suéltame, suéltame! Como que por lo menos, tratar de quitarme eso. Como que un, un, tú me entiendes. Yo trataría de convencerlo a través de mis palabras que, en verdad, se están metiendo con un Jedi. Eso iba a decir, te metes flor Jedi. Como que, cabrón, yo estoy cogiendo Brazilian Jiu-Jitsu, papi. ¿Estás seguro que te voy a dar un break? Ahora mismo estas son tus opciones. Puedes soltarme ahora mismo. ¿Ok? Coge todo el dinero que yo tengo, el carro, te lo lleva. Y no hago nada. O vamos a tener un problema tú y yo. Y en verdad voy a estar como que, cogen la uno, cogen la uno, porque no hay ningún problema. Y empiezas a hacer lucho, cabrón. Como si estuviera subiendo el kill. ¿Tú has visto el video del chamaquito tratando de convertirse en Super Saiyan? No, no lo he visto. Lo vamos a ver ya mismo, pero vamos a seguir aquí. Bueno, no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío. Nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas. Nah, muchas quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito. Que piquete, cabrón. Sal de ahí que estamos viendo el culo al pana. Que piquete, cabrón. Muchas quieren mi primogénito. Yo nunca había escuchado ese... Esa roncaera. Tú lo que quieres es mi hijo, canta cabrona. Y es la verdad, porque tú sabes que eso es un jackpot. Te pegaste en la lotería, cabrón. Eso es un jackpot. Yo he escuchado esas rimas, pero los gringos, como que, Ah, you wanna be my baby mama. Pero le quedó brutal, porque es la verdad. Pero ¿sabes qué? Es que la canción cambia aquí. O sea, lo que él dice también cambia, porque yo quiero muchas novias, no hay boda. Ahora es como que todas quieren mi primogénito, pero yo voy con una nada más. Exacto. Creo que eso es lo que está pasando aquí. Pero ¿y baby gravy? Eso está medio asqueroso, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice yo? Baby gravy. Baby gravy es leche. Tú quieres mi baby gravy, tú quieres mi leche. Como que se escucha asqueroso, no sé, me da cosas. Baby gravy está como cute. Baby baby gravy, baby. ¿Quieres gravy? Como gravy con leche. Baby gravy. Baby gravy. Coño, está gufiado, está gufiado eso. Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. No te enamores de mí. No te enamores de mí. Sorry, yo soy así. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Y ahí, para revolcarle el avispero más, salimos con falda. Ajá. En una boda. Para revolcarle el avispero. ¿Qué? ¿Tienes falda? Exacto. ¿Qué al garete? Se puso falda. Y la canción también, cuando me di cuenta, fue en esta parte, cuando él piense como que te voy a robar el corazón. Después de lo que dice, pues tiene que ver, ahí está dando un mensaje, ¿me entiendes? Como decimos, un mensaje social y cultural. Como que tienen al chavaquito, como que, ah, ¿cuántas novias tú tienes en el vacilón? Pues se cría de esa manera. Y ya no puede tener una mujer, porque en su mente está. Yo me fui en ese vieja que como que ese es el mensaje que él dio a través de todo. ¿Cómo vuelve, vuelve, mala mía? Por ejemplo, desde que chiquito le están diciendo, ¿cuántas novias tú tienes? Y cabrón, a mí me decían eso. A todos nos han dicho eso. Toda la vida. Y es como que, ok, pues el más charrán, el que más mujeres tenga, pues es más cabrón. Pues entonces, pues él lo que dice lo pone, como que, ok, ya yo como me crié así, pues yo soy así, chica. No esperes más de mí. Yo te voy a romper el corazón. Él le clasó a tu amiga. Lo mío es, jodera. Ajá. Como que yo pienso que ahí dio la vuelta completa. ¿Y por qué terminan? ¿Y por qué estamos aquí en una boda? Estamos en una boda. Ahora mismo, esto es una boda. Es una boda y él diciendo que no deberías hacerlo porque yo soy un hijo de puta. Ajá, hazle caso a tu amiga que ella te dijo que yo rompo corazones. Exacto. Vamos a seguir aquí. By the way, estos son los dos panas de los visualizers. Uno de estos tiene una cadena gallimbo, quizás la tenía puesta ese día. Pasta el corazón. No te enamoras de mí. No te enamoras de mí. Sorry, yo soy así. Yo quiero ser así. Ok. Wow, cabrón. Esto está... Todo este video, o sea, toda esta reacción es para este video, es lo que quería ilustrar. Es que esa es la parte más apoteósica. Gabriela está bajando de una, de un modo icónicamente religioso, Flow, Virgen María. La Asunción, ellos están representando la Asunción, que era para arriba, pero lo están haciendo para abajo. Ajá. Y él dice, él está diciendo, no te enamores de mí, pero cabrón, ¿cómo no me voy a enamorar de algo que está bajando del cielo, cabrón? ¿Eso es lo que es? Eh, de verdad, volvemos a lo mismo, ahí ya está como que mixeado porque el video está diciendo una cosa y la canción otra, porque él está diciendo, no te enamores de mí, no te cases de mí, pero sin embargo, pan, aparece una diosa, básicamente, es lo que quiso interpretar, ¿sabes? La única. Una diosa, ajá, y, ah, pues eso mismo, quizás ese Flow, como que no te enamores de mí ni nada, yo soy hijo de puta, ¿cuántas novias tú tienes de chamaquito? Pero, pum, llegó la indicada. Y tú sabes lo, cabrón, que estamos en el set, vamos a suponer que nosotros fuimos extra ese día, en el día de la boda, estamos sentados, y producción nos dice, pues nada, mira, Benito, ven acá, tú vas a caminar, que eso es otro detalle, él es el que camina por el, tradicionalmente es la hembra. Es verdad. La que camina, y el novio está así esperándola en el altar, él, él, nada, él va a caminar, y nada, todo el mundo mire para el cielo, porque por ahí, obviamente, ya no va a bajar del cielo, pero va a estar, vamos, imagínense que Gabriela estaba, y todos están diciendo, ¿cómo que ahora habrán eso? Eso quedará bien, cabrón, qué, puta, cabrón. Chacho, flow, película normal, este, Marvel. Cabrón, es, y los rayos de esto es, cabrón, una postal cristiana. Y lo hicieron, esa parte la hicieron ahí en Vegabaja, en una montaña, y lo hicieron ver bien, cabrón. Ah, guau, es verdad. Digo, no sé si en Vegabaja, estoy asumiendo. Pero en New York no es. No, no, eso no es, eso ya fue en Puerto Rico. Ok, vamos a ver la asunción en reversa completa. Y también el audio, el sonido, de momento es como algo ovni. Alienígena, exacto. Sobrenatural, se fue para allá. Cloud Travis. Ajá, fíjate, Travis Scott también usa ese sonidito bastante. Mira, ya está como que ahí resplandeciente. Ay, qué bonito es el amor. Ah, esto es Steels. Coño, eso sería una entrevista cabrona. Ahí está, esa es la próxima entrevista. ¿De dónde es Steels? No sé, cabrón. ¿Será de aquí? ¿Alguien de aquí? Es que es como incógnito. Pregúntale a Benito, llámalo. Ah, porque nadie sabe cómo es su rostro. Bueno, me imagino que hay gente que se hace. Pero en su Instagram, él no es de poner fotos. Cabrón, le ponemos una bolsa de basura en la cabeza. Lo que él quiera, cabrón. Flow Dead Road. Ajá, cabrón. O no tiene que salir. Podemos que él esté ahí, la cámara nunca poncharlo. ¿Qué otros videos son de él? Él fue el que... De ver los recientes, casi todos. El tipo está muy duro. Sí. Es que algo sencillo, lo hicieron ver, cabrón. Porque lo de la bodega, la gente en la calle, como que los cortes, la forma que lo chopearon y eso, se ve, cabrón. Mira, producido por We Own The City, dice aquí. ¿Qué más dice? Ya. Dedicado a Chente. Wow. Cabrón, ¿sabes qué? Celebremos, y yo lo digo siempre, pero parecería, como siempre lo digo, que es fácil hacerlo. Pero causar sorpresas, como esto, como, ah, ok, de momento hay un ser alienígena, una Flow Vilgen, Gabriela está bajando, que es la novia también, uno también sabe, como que esta es la novia, él la puso ahí, bajó, también sabe, después de las promos al video, que él la había dejado con Mario Casas, creo que se llama, como hay una historia en mi mente, pero sigue siendo un aspecto de sorpresa, como que, wow, cabrón, hicieron esto en el video. En Mos Camus la sorpresa era que él no tenía bicho. Verdad que sale así. Que siempre hay algo, cabrón, eso es bien difícil, y eso, eso es lo que es, cabrón, ser un artista de ese nivel. Inventar y gufiar con la realidad, tornarla igual, o sea, volvemos a lo mismo, son bien inteligentes en el mercadeo y las ideas, porque, por otro lado también, ya hay gente, ¿me entiende?, asumiendo que se van a casar, hay bodas, o sea, como que es un video, o sea, última hora ya es un video y quizás ni pensaron en eso, pero ya te pone a la gente a maquinar. Y yo me acuerdo hace par de años, hicieron un shooting de esta, cabrón, yo tengo información de Bad Bunny en mi mente, que ni votándola, cabrón. Él no hizo un shooting de algo de boda, pa' Playboy o algo así, que la gente también se puso a especular que se casaba. JQ, creo. ¿Qué? JQ. ¿Eso es una revista? Ajá. JQ. Ajá, creo que fue. JQ, Shoot, Bad Bunny, o quizás fue un video musical. Eso es parte de, mano, siempre le van a chacar, no pueden dejarse ver con ninguna modelo o con nadie, porque si estás en la farándula, rápido te van a chacar la G, van a rápido, no sabes quién es. ¿Era esto? ¿Y por qué yo me fui en el viaje que era a boda? Ese video era tu. Ah, era un video, ¿qué video fue este? Ah, mira para allá, yo no creo que yo había visto eso. Ese no es el, estoy poniendo aquí cosas del garete. ¿Este es Gabriela? No, no sé. No sé, no creo, no sé. Es que no se le ve la cara, se ve como del agua y... Este cabrón. Pero siempre... Bueno, imagínate, él dijo que se aburrió de los Trison. Qué cariño es la verdad. Por favor, bajale el caballo, no seas tan... Tú me entiendes, no seas tan bully. Tú me entiendes. Dejale a otra gente disfrutar, cabrón. Ah, Trison, me aburreo, es una mierda. Lo mío es estar con una y casarme. Y lo pega. Ya tú verás que ahora los próximos artistas que vienen para acá, pues ya van a fomentar tener una novia. Porque es así, mano. Yo no sé por qué es así, pero es así. Sale alguien que es como que, como dicen los dominicanos, dice esta gente la pampara, el uno o lo que sea. Y tú ves como todo se va mordiendo hacia eso. Estoy tratando de pensar así en pareja exitosa en el género. Que hayan perdurado. Más de qué, porque hay unos que han perdurado dos años y todo. Ah, Anonymous, cabrón. En el género que lleva tiempo ya, sí. Y él siempre se ve con ellas, va a todos lados. Siempre está con ellas, viajan juntos toda la película. Sí, bueno, el más exagerado, el más duro es Yankee. Yankee siempre ha estado casado. Toda esa trayectoria. Desde el principio. Y eso sí que no es fácil, porque son muchos años ahí. Eso yo creo que nadie le gana, porque es el más años que tiene y siempre estuvo casado. Yo creo que también, que no es artista, pero estar en el movimiento DJ Nelson, creo que también está con su mujer de muchas décadas. Estoy pensando. De los más jovencitos. ¿Quién más que Yankee? Que haya durado, perdurado. Tiene que haber un par de artistas. ¡Yo, cabrón! Pero es que famoso así, yo diría que ya, papi. O sea, ¿quién tiene más años en el género que Yankee? Nadie le va a poder ganar. Bueno, el que siga ahora y este... Cambumbeándolo 15, 20 años más. Bueno, ahí lo tienen nuestra reacción a ti. Y me pregunto, ¿qué ustedes pensaron del video? Déjenos saber en los comentarios. Te voló la cabeza ese final. Cambió tu manera de percibir el tema. A mí definitivamente me lo cambió. Porque yo pensé, siempre pensé que era una canción celebrando ¡Ah, quiero muchas novias, muchas mujeres! Y no. O sea, cuando ves el video es como que no. Es como que... No es eso. Es un homenaje a tu pareja. Es lo que yo interpreté. Se fue, para mí se fue crítica social. O sea, el hijo como que quiso ponerle ese estigma, como que eso está mal, en cierta manera, sin decir que está mal. ¿Se sentirán más las tías de Bad Bunny, de Benito, como que le decían eso del chamaquito? Nacho, no creo. No creo. Eso es normal. Y quizás está mal, ¿verdad? Pero pues, es parte como que cultural, tú sabes, como que es normal. Pero yo pienso que al hacer la canción y la manera que lo hizo, él está como criticándolo, en cierta manera. Como que él no se ve que está a favor de eso, a lo último. ¿Entiendes? Porque está viendo cómo se va a casar, cómo la cosa fue bien. Como que en la segunda parte de la canción, él dice cómo está mecaneado de la manera incorrecta. Como que, ah, quiero Jeva, no te puedes enamorar a mí, te voy a romper el corazón. O sea, es más profundo de lo que... Y esa línea también de hazle caso a tu amiga. Ella te está diciendo unas cosas. Yo sé que ella te está hablando. Es un piquete cabrón. Como que ella está hablando de mí. Tranquila, no te la vivas, que hoy estamos aquí en el VIP. Yo no sé mañana. ¡Guau! Ahí lo tienen, señoras y señores. Jan Lendox, ¿dónde te seguimos? Me siguen Lendox, E-L-E-N-D-O-U-E. X, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todos lados es lo mismo. Los quiero, mis gallinbillis. Síganme a mí en todas las redes sociales, Chente y Drach. Y déjame saber tu opinión del video. ¿Qué tú hubieras hecho diferente? ¿Qué es lo más que te gustó? ¿Qué es lo menos que te gustó? Déjame saber. ¡Suega, carillo!